Importante reunión sostuvo el general Hidalgo Edy y sus alcaldes electos. Los ediles manifestaron su disposición para incorporar el sistema a sus direcciones de seguridad a partir del arranque de sus administraciones. Entrega al Ayuntamiento Capital inmueble ganador del sorteo Servicio Público. La Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio Capital, a nombre del alcalde Adrián Ventura Dávila, asignaron el premio Miguel Ángel Arriola García, quien labora en la Secretaría de Seguridad Pública. La Presidencia Municipal de Aguascalientes felicitó al funcionario público ganador, el cual ahora tendrá un patrimonio para su familia. El alcalde Adrián Ventura Dávila presentó la US2 como uno de los proyectos sobresalientes del municipio capital, lo anterior tras acreditar los 39 indicadores que impone el programa federal Agenda desde lo local. Siendo un proyecto del DIF municipal, en su intervención, la licenciada Rocío Ávila López refrendó su compromiso por seguir trabajando en beneficio de los aguascalienteses. Estas fueron las breves presentadas por Ignacio Pérez, aquí donde tú vives.